kan yaman aclaró esa foto no montaje hola valiosos seguidores del canal de análisis de medios bienvenido a nuestro canal no olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo buen visionado a todos por adelantado kan yaman aclaró esa foto no montaje estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre kan yaman y demet osdemir kan yaman aclaró las fotografías que publicó del set de la serie de televisión sandokan supimos que las heridas en las fotografías de kan yaman eran reales y estaban infectadas cómo está la salud de kan yaman aquí están los acontecimientos de última hora que les sorprenderán ahora siéntate y míranos con atención ten por seguro que esta noticia te sorprenderá mira nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia no olvides darle me gusta compartir y comentar nuestro vídeo estamos aquí para ti nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso por favor no nos dejes solos en este proceso estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día gracias por todo su apoyo de antemano te amamos entremos en los detalles de la noticia kan yaman aclaró esa foto no montaje estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre kan yaman y demet osdemir kan yaman aclaró las fotografías que publicó del set de la serie de televisión sandokan supimos que las heridas en las fotografías de kan yaman eran reales y estaban infectadas cómo está la salud de kan yaman justo antes de esta noticia estamos aquí para informarles sobre un acontecimiento relacionado con demet osdemir continúa el viaje de demet osdemir a madrid demet osdemir regresará a turquía en julio para el rodaje de la película ask tactics 3 que rodará con su cruz y empezará a trabajar duro en el set si bien el éxito de la película love tactics en el género de la comedia romántica va en aumento se espera que las escenas cercanas entre su cruz y demet osdemir sorprendan a la audiencia se dice que estas escenas crearán una gran agenda pasemos ahora a nuestras novedades sobre kan yaman la imagen que kan yaman compartió recientemente desde el set de la serie de televisión sandokan asustó a sus fans aunque los cortes en la espalda de kan yaman asustaron a la audiencia se dijo que estas imágenes eran maquillaje sin embargo como pudimos saber estos cortes de kan yaman son reales supimos que kan yaman tuvo muchos accidentes grandes y pequeños en el set supimos que kan yaman puso mucho esfuerzo en la serie sandokan por lo que no duda en correr riesgos estaremos aquí para informaros de las novedades momento a momento kan yaman uno de los nombres más conocidos del mundo de la televisión y el cine turco asustó recientemente a sus fans con las fotos que compartió desde el set de la serie de televisión sandokan estaremos aquí para informaros de las novedades momento a momento kan yaman uno de los nombres más conocidos del mundo de la televisión y el cine turco asustó recientemente a sus fans con las fotos que compartió desde el set de la serie de televisión sandokan si bien salieron a la luz las afirmaciones de que las heridas vistas en estas fotografías eran un montaje la declaración de yaman reveló el verdadero rostro del incidente aquí están las novedades y detalles de última hora sobre kan yaman y de metos temer kan yaman quien trabajó a un ritmo muy intenso durante el rodaje de la serie sandokan compartió en su cuenta de redes sociales los difíciles momentos que vivió en el set en dichas publicaciones llamaron la atención las heridas en su espalda y diversas partes de su cuerpo aunque inicialmente se pensó que estas heridas eran maquillaje la gravedad de la situación se entendió con las declaraciones de yaman kan yaman afirmó que las fotografías eran reales y que estas heridas se produjeron como consecuencia de los accidentes que vivió en el set añadió que las heridas conllevan riesgo de infección y por ello continúan los controles sanitarios yaman enfatizó que trabajó con gran devoción en la serie sandokan y enfrentó muchas dificultades físicas en el proceso la noticia sobre el estado de salud de kan yaman dio cierto alivio a sus fans aunque existe riesgo de infección en las heridas el proceso de tratamiento se lleva a cabo de forma minuciosa si bien kan yaman agradeció a sus fans por el interés y apoyo mostrado hacia él afirmó que se recuperará en poco tiempo y continuará con su trabajo en el set justo antes de esta noticia hubo un acontecimiento importante con respecto a de metos de mir de metos de mir que continúa sus vacaciones en madrid regresará a turquía en julio y empezará a rodar la película as tactics 3 con su cruz y en esta película de comedia romántica se espera que las escenas íntimas entre de metos de mir y su cruz y él sorprendan a la audiencia se dice que estas escenas crearán una gran agenda y contribuirán al éxito de la película los esfuerzos que hizo kan yaman para la serie sandokan no se limitan a lesiones físicas kan yaman quien implementó un programa especial de dieta y entrenamiento para la serie trabaja con gran disciplina para abrazar plenamente a su personaje las noticias del set revelan cuánto sacrificó kan yaman por este papel los accidentes ocurridos en el set demuestran lo difícil que fue el rodaje de la serie sandokan kan yaman declaró que tuvo muchos accidentes grandes y pequeños en el set y que resultó herido debido a estos accidentes sin embargo dijo que esta situación no lo desanimó al contrario lo motivó aún más el equipo de producción tomó todas las precauciones necesarias para evitar este tipo de accidentes entonces qué opinas sobre esto tus opiniones iluminan nuestro camino kan yaman quien implementó un programa especial de dieta y entrenamiento para la serie trabaja con gran disciplina para abrazar plenamente a su personaje las noticias del set revelan cuánto sacrificó kan yaman por este papel los accidentes ocurridos en el set demuestran lo difícil que fue el rodaje de la serie sandokan kan yaman declaró que tuvo muchos accidentes grandes y pequeños en el set y que resultó herido debido a estos accidentes sin embargo dijo que esta situación no lo desanimó al contrario lo motivó aún más el equipo de producción tomó todas las precauciones necesarias para evitar este tipo de accidentes entonces qué opinas sobre esto tus opiniones iluminan nuestro camino estamos aquí para ti nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible continúe siguiéndonos para seguir en los comentarios y además desplazándonos para seguir y además desplazándonos el camino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!